Hoy en nuestras pantallas, un partido de ellos que se marcan en los calendarios, la gran final de la UEFA Champions League. En minutos les traemos toda la acción, todo el partido, desde el Parque de los Príncipes. No se muevan. Ha llegado el gran día, amigos. Hoy es día de final de Champions. Dejen todo aquello que están haciendo. Después lo retoman, después se ponen a estudiar otra vez. Fernando Palomo, ¿quién les habla? Con Mario Alberto Kempis en los comentarios. Cuánta emoción. Clima de final. Solo minutos quedan para que arranque el partido. El Milan enfrenta el Chelsea. Sí. Bueno, la verdad, Fernando, es que uno se empieza a poner hasta nervioso, pero de la emoción, te digo. Porque mirá que han pasado cosas en esta UEFA Champions League y, sin embargo, estamos a punto de presenciar el comienzo de otra nueva final. Que los nervios no empiecen a aflorar antes del partido. Pero, por favor, llámenlo a todo y no se pueden perder esto. Lo que viene es buenísimo. Así se viene el Milan para este partido. En el arco Mañán, Tomori trabajará junto a Simon Cháer en defensa. Ojito con Brahim Díaz que saldrá. Con Rafael Leao por los costados. Hoy la delantera, esa le corresponde a Oliver Giroud. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Es posible que el partido termine siendo tan igualado como la coincidencia que hay entre los planteamientos con el 4-3-3 y la intención de jugar bien abierto con los extremos. Y aquí está ya, nos ponemos las pelas. Comienza la gran final de la Champions. Recepción. 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 Madweke. Le han prohibido pasar nomás. Teo Hernández. Avance el Milan en el ataque. Por acá no pasa la mocha. Sterling. Ahí van para Havertz. Se viene para Havertz y lo tiene. Era más difícil errarlo que convertirlo. Bueno, y volvemos a repetir. No solamente el gol, sino lo que dijimos. La defensa y el arquero no hicieron absolutamente nada. Está bien. El tiro fue bastante bueno. Todo lo que vos quieras, pero tampoco era muy difícil. Brain Díaz. Sigue con la pelota. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ha rescatado el Milan. Ocasión de un empate. Salvó al equipo en esta jugada. Conte. Rhys James. Se viene con el balón al Chelsea en ataque. Maravillosa acción defensiva. Brahim Díaz. Teo Hernández. Rafael Leao con el balón. Teo Hernández. Avance el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pidan el arco. Qué buena tajada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Cortando bien con la intercepción. Ya tiene compañero Circa. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Rhys James. Con la pelota Madweke. Pase filtrado. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Tomori. Tomori con el balón. Fue con oportunidad el cuadro rossonero. Está quedando sin problema la pelota. Y si se lanzan a contraataque. La banda es lo que quiere tocar ahora los blues. Kai Havertz. Se viene y está acompañado. Teo Hernández. Le pega y le empata. Lo se han dado por vencido a Mario. Un emocionante, brillante gol. La verdad que yo no sé si había pasado algo igual. La locura del partido de final de Champions. ¿Qué tenemos? ¿Qué quiere reclamar a los defensores? Si tiene delante un monstruo como este. Hay tablas en el marcador. Por uno para cada uno. Ben Chilwell. Nuevamente con Raheem Sterling. Se resiste Sterling a entregar este balón. Y lo está dominando por ahora. ¿Cuánto aguante Marito? ¿Cuánta pelota el movimiento? Y ahí concediendo un córner. Va la pelota desde el córner a la olla. ¿Qué malo hizo Marito? Qué horrible despeje. Y la jugada que ahí termina. ¡Esto va a gol! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Ahí viene y lo hace! ¡Ese es templo de goleador, jugador que no le tiene miedo a los finales! Yo creo que se lo merecían. Lo buscaron tanto que lo consiguieron ahora. A ver si lo saben cuidar. Bueno. Esto es increíble, Fernando. Qué pedazo de gol acaba de marcar. Alma, corazón y garran a los cruzos en este gol. Así están las cosas, señoras y señores. Tres, dos a uno. Chilwa. ¡Chao, chao, mamá! ¡Ese le fue! Quizás esto pueda terminar bien. Clay Havertz. Enorme recuperación. Cháer. Cháer recibe. Simón Cháer. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad. Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Y míralo cómo va, no lo detienen. Atento, muchachos, que ahí le van a don Cháer. Le están sumando un minuto al partido. Gran intervención en la jugada. Hasta acá llegamos con los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes. Arranca el segundo tiempo. en la final de la UEFA Champions League. Tiene una gran oportunidad y aprovecha o no. Gran tapado de Kepa, pero sigue el juego. Ahí no más, hasta ahí no más, llegó el peligro. Conte. Tiago Silva. Con la pelota Madweke. Grace James. Conte. Kai Averks. Pude llegar el empate. Queda batallado, pero sigue con vida. Se terminó el peligro. Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. Ahí está Giroud. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Teo Hernández. Teo Hernández. Ojo que lo hace. Exigido el arquero. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Se viene con el balón el Chelsea en ataque. Se viene el saque de costado para el Milan. Chelsea ha pedido una sustitución. Teo Hernández. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Ahí está, se me escapando. Y ahí busca generar algo. El arquero lo pone en la prueba y actúa en consecuencia. Tilo de esquina justo al corazón del área. Excelente como tapa. Momento de cambio en el Chelsea. Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! Para ampliar la ventaja. Para llevar a un mayor tranquilidad del marcador. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este saque. Ahora, la definición de cabeza fue impresionante. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Ahí se queda con la pelota. Oliver Giroud. Continúa bien avanzando. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Buena posibilidad para una contra ahora. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Excelente robo de pelota. Ya la tienen. Y de momento, señores, el dominio de la pelota responde al mil. Esto es apretar. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Ahí está. Un gol para que crezca la esperanza de rebotada. Esto sí que va con todo el Chelsea que puede ya empatarlo. ¡Gol! Y han prohibido pasar de más. Fernández. Balón de Pulisic. Grace James. Kai Averks. Mateo Kuboci. Han llegado bien esa pelota. Teo Hernández. Rafael Leao con el balón. Buen despeje. Parecía bueno el centro. En 10 minutos se termina todo. Avance el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Teo Hernández. Lo liquida. ¡Gol! 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 Con esto, no los alcanzan más con esto. ¡Pueden ir a abrazar a la Copa! Bueno, mucho mérito dentro tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. ¡Gol! 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 Van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. ¡Ibañez! Deo Hernández. La pelota para Tonali. Este es para Ibrahimovic. El arco que toma la pelota como un imán. ¡Gol! ¡Gol! Y le da nomás. Se pone por delante de la pelota. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Vuelve a bloquear el disparo. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Están sumando 120 segundos al partido. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. ¡Gol! 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 Este es lo que estaban esperando. Ahí está el permiso para que salten el júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble. Han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto los aficionados como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá. Las dudas que se separaron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensan, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, ni mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden. Ahora, nada de nada. Ahora, todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría. De tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa. Es decir, que esta es la foto que ellos han intentado sacarse muchas veces y recién hoy la han podido conseguir. La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa. La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa.